Yo creo que la FIL, pues finalmente del extinto Padilla, que fue el rector de la Universidad de Guadalajara, es un centro de difusión cultural en donde tienen cabida determinados actores, no todo el mundo ha acceso a la FIL, ellos hacen su selección, y es normal que la participación de los intelectuales, orgánicos, como se les llama, tengan el control de estas participaciones. Yo creo que pocos, muy pocos escritores que tengan algo que aportar están considerados para este tipo de foros tan importantes, tan caros, tan difundidos por el mismo gobierno también participa en esto. Entonces, bueno, la negativa de Claudia Sheinbaum fue acertada. Yo no creo que haya sido nada más en coincidencia con el presidente de la República. También creo que entendía perfectamente bien el nivel del foro, la calidad del foro, le tomó la temperatura, se dio cuenta de qué se trataba, y cuando Xochitl Galvez le cuestiona la circunstancia de no ir y de que le sacó, pues es una de las cosas más burdas que pueda haber, porque Xochitl Galvez ya estaba ahí apoltronada y cobijada por su entorno. ¡Gracias!